Ay, papá, otro verguero familia, el primo le pegó a la mujer, mira dónde estoy, ¿sabiste? ¿Qué hora hay? Una y media de la mañana, aquí al lado yo salgo de aquí, como a las cinco de la mañana. Para ayudar al primo. Señor, le voy a dar un consejo, no pega a la mujer, donde tú te pegas a la mujer, perguelo grande, porque aquí la ley se hizo para la mujer, para defender a la mujer. Pégale con el pico todo lo que tú quieras, pero el puño no. Consejos de tu amigo Antonio. Ya sabes. Hasta mañana.